Cuasar TV, las noticias de Michoacán Autoridades ministeriales de Michoacán lograron la detención de una persona de origen rumano que era parte de una banda delictiva que se dedicaba a clonar tarjetas bancarias en distintos puntos del país para robar dinero a los usuarios, informó el procurador José Martín Godoy Castro. Se trata de un ciudadano de origen rumano de 26 años de edad y como antecedente ya había sido detenido en la ciudad de Cuba, de aquel país europeo, en el mes de agosto del 2011 por su participación en una organización criminal relacionada con la falsificación y uso de tarjetas bancarias. Godoy Castro manifestó que de inmediato se dio aviso a la Embajada de Rumania en México y al Instituto Nacional de Inmigración para garantizar todos los derechos del extranjero a quien se le impute el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para Cuasar TV, César Hernández. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, apoyados por normalistas, realizaron una marcha del Centro Histórico hacia la Secretaría de Finanzas donde cerraron la vialidad para exigir sus demandas. El día de hoy se instala una mesa con el gobierno federal a mediodía con nuestros muchachos, con los normalistas, para el tema de sus plazas y lo otro que tenemos es de un incumplimiento a un compromiso de pagos pendientes. Son bonos que se les deben a los trabajadores estatales. Después de que las autoridades de finanzas recibieron una comisión de los manifestantes, estos se retiraron dejando libre la vialidad. Pero las casas de campaña que mantienen los estudiantes cerrando el paso en la Avenida Madero estarán de forma indefinida. Para Cuasar TV, César Hernández. Los niños y jóvenes estudiantes de Michoacán esperan mucho de sus autoridades, pero sobre todo de sus maestros y por ello el gobernador del estado, Silvano Abrioles Conejo, se pronunció por reforzar la alianza en materia educativa con los distintos sectores, especialmente con el magisterio. Nosotros no podemos, retero, al juicio continuar por esta vía, porque lastimamos, y eso es lo más ingrato, el derecho superior de las niñas, los niños y los jóvenes a recibir educación de calidad y que eso para la disidencia magisterial. Aureoles Conejo indicó que es indispensable trabajar para cambiar las estadísticas en materia educativa, por ello convocó a todos los sectores a trabajar en el tema, tras reiterar que la experiencia internacional señala que la única vía para la transformación es la educación. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. Al no contar con espacios para desarrollar en la práctica los conocimientos aprendidos y no contar con un plan de estudio amplio y de interés para la población estudiantil, se debe solicitar la participación de la sociedad civil, señaló el director de la Facultad de Derecho, Damián Arevalo Orozco. Con la suscripción de este convenio de colaboración en materia de servicio social y prácticas profesionales, los agremiados del Colegio de Notarios de Michoacán Asociación Civil retribuimos a nuestra máxima casa de estudios, abriendo espacios a sus estudiantes y pasantes. Las autoridades universitarias coincidieron en que la experiencia profesional, previa a que los estudiantes egresen de las instituciones de educación superior, es de suma importancia para su inserción en el ámbito laboral. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. Mediante el diálogo se logró disuadir que se afectaran las actividades de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana. Al disuadir a los profesores inconformes para que liberaran el edificio, señaló el rector Medardo Serna González. Ayer afortunadamente, a partir del diálogo, esa manifestación, como usted muy bien lo dice, fue rápidamente atendida y logramos, logramos, al menos en lo que tiene que ver con ese asunto, una respuesta favorable. Yo reconozco a los profesores porque se requiere de buena actitud, se requiere de voluntad. Serna González puntualizó que es necesaria la unidad y lo importante es formar con calidad y compromiso social a los estudiantes, dejando de lado los conflictos políticos dentro de la universidad. Para Cuasar TV, César Hernández. Habitantes de la comunidad de Santa María de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, llegaron a la capital de Michoacán a manifestarse y pedir la liberación de su comandante general de la policía comunitaria, Semeí Verdía Cepeda. Manifestó el vocero de la comunidad, Agustín Vera Ramírez. Hoy venimos a exigir eso. El pasado lunes tuvimos una asamblea general de la comunidad donde estuvo presente alrededor de 4 mil comuneros. A hoy se encuentra, por esa decisión de asamblea, se determina cerrar la carretera 200 que conduce Manzanillo-Lázaro Cárdenas. Los comuneros manifestaron que seguirán realizando acciones de presión en la ciudad de Morelia y tienen planeado que se sumen a su causa más comunidades indígenas del Estado. Para Cuasar TV, César Hernández. Arrancó en la piedad Michoacán el tercer foro de consulta y participación ciudadana, donde se escucharán propuestas y sugerencias de los diferentes profesionistas, agricultores, comerciantes y población en general sobre las necesidades para el progreso de esa importante región. Productiva, porque al final del día estoy convencido que todas y todos queremos construir un mejor presente y futuro para Michoacán, porque queremos un mejor bienestar para nuestras familias, para nosotros mismos, mismas y mismos, pero también... Al inaugurar el foro, el gobernador se comprometió a respaldar los temas de agricultura y llevar a cabo un repoblamiento porcícola para empezar a reactivar la economía en el Estado y satisfacer la demanda de exportación de los productos michoacanos. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.